Hoy me encuentro por acá en el Tapón del Darién, como yo lo llamaría el Tapón de la Muerte. Una selva bastante tenebrosa en la cual ha muerto miles de personas. Frontera entre Colombia y Panamá, la selva del Darién. Me encontré en el camino a... ¿Cómo es tu nombre? Perdón. ¿Cómo? Lady. A Lady. Me encontré por acá en el camino a Lady. La dejaron sola y abandonada. La abandonaron acá en el medio de la selva del Darién. Lady venía camino también hacia el sueño de muchos Estados Unidos, hacia el norte, buscando el sueño que todos quieren. El sueño americano. Ella está acá por eso y porque un hijo la está esperando en Estados Unidos. Lady, ¿para dónde vas? Para los Estados Unidos. ¿Tienes a alguien allá en los Estados Unidos? Sí, un hijo que me está esperando allá, pero él corrigió y me dijo que no me viniera porque era muy peligroso y yo no le hice caso y me vine porque yo tengo tiempo que no lo veo. ¿Por qué estás acá tirada en medio de la selva? Yo sé que está pasando por un momento difícil, pero me habías contado algo ahorita que yo quiero que ellos escuchen. O sea, yo ya sé por la razón por la cual estás acá.